Hombres de este lado, mujeres de este lado, ¿quiénes se animan? Adelante, adelante, fíjense, aquí cabemos unos cuantos. Adelante, un aplauso para que se animen, un aplauso para que se animen. Avanzo, diagonal, cielo, avanzo y cielo. Encuentro, un aplauso para que se animen. Adelante, 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 adelante. ¡Alepa, un rato, 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 un rato. ¡Gracias! ¡Gracias! Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo